Hoy vamos a hablar del padre de todos los escándalos, porque los mayores escándalos K siempre encuentran una relación con el superministro de planificación Julio De Vido, un pingüino de la primera hora, un arquitecto que se convirtió en el recaudador del modelo, acompañó a Néstor primero como ministro de Santa Cruz, durante los tres mandatos de Néstor, y ocupa la cartera de planificación federal desde la llegada de Néstor a la Casa de Gobierno. Es el jefe político de Ricardo Jaime y el padre de todos los escándalos. Mirá la primera parte. La Casa de la Pajarera. Eso es lo que identifica la mansión que Julio De Vido tiene en el exclusivo country Puerto Panal. Amante de las palomas mensajeras, el ministro que casi nunca habla con la prensa, aceptó este verano una entrevista con el diario La Voz, de Sarate. Dice que en ese lugar, un exclusivo barrio cerrado, busca el contacto con el mundo real. Se reconoce como bichero, y menciona a una de las máximas de la colombofilia. Nunca culpes a la paloma si no llega un domingo. Fijate lo que hiciste mal en los cinco días previos. Estamos aquí, le vamos a robar algunos minutos del valioso tiempo de todos ustedes. Uno cuando analiza todas las causas sospechadas de sobreprecios, todas las causas escandalosas, siempre tienen un denominador común, que se llama Julio De Vido. ¿Por qué todos los hechos de corrupción suceden en el ámbito de su ministerio? Bueno, hay que ver primero si son hechos de corrupción. Estuvo estratégicamente puesto Julio De Vido a manejar la caja grande del gobierno kirchnerista. Tanto con Néstor como con Cristina, Julio De Vido ha sido el que ha manejado todo lo que signifique plata. Esta es la cara desconocida del padre de todos los escándalos del kirchnerismo. Hagamos ahora un repaso de su gestión. Una de las principales cajas que manejó De Vido es la de la obra pública. Sí, la obra pública en la Argentina, en toda la etapa del kirchnerismo, estuvo sospechada de sobreprecios. Realmente cuando uno compara a nivel mundial las obras energéticas, por ejemplo, que por lo general son estándares, siempre hay un 30, 40, 50% de sobreprecios. Hay testimonios, como la viuda de Cannes, que dice había que dejarle el 15 o 20% de coima por la obra pública en el baño a Julio De Vido. Yo lo único que sé es que tengo que ir a Río Gallego y un sobre blanco sin membrete entregarle a Julio De Vido. Este gasoducto, Juan Azurduy. La obra estaba pensada ya hace tiempo. Una central de estas está en un costo de unos 5 mil millones de dólares. Los sobreprecios encubren las coimas. La modalidad de la defraudación en la administración pública es, se paga además una obra y por lo general aparecen facturas truchas o empresas truchas. Por lo tanto, el balance de la empresa cierra bien, pero hay plata que se pagó a proveedores inexistentes. El caso Skanska, que con facturas truchas lo que se está escondiendo son los retornos directamente a los funcionarios del gobierno. El caso Skanska es el primer gran escándalo que involucra al gobierno y consistió básicamente en una empresa fantasma que vendía facturas como proveedor y eso escondía una gran cantidad de coimas. En el medio, la empresa, esta sueca, Skanska, hace una auditoría y descubren que efectivamente se habían pagado precios, no solamente eso, sino que además estaba el gobierno involucrado. No hubo sobreprecios en las obras de ampliación de gasoductos. ¿Cuál era la responsabilidad de Vido del Ministerio de Planificación? De acuerdo con las grabaciones, quedaba claro que estaba involucrado el gobierno. Queda a disposición de ustedes toda la información. Julio De Vido también estuvo involucrado en el escándalo de la valija con 800.000 dólares que en el 2007 ingresó al país el empresario venezolano Guido Antonini Wilson. La valija de Antonini Wilson es un caso de un esquema que se repitió durante varios años que consistió en que la Argentina le compraba a Venezuela, era un fideicomiso, o le compraba combustible líquido a cambio de ganado en pie, en algún caso maquinaria agrícola. Ese fideicomiso no tiene ningún control. Es una gran cantidad de fondos que no se sabe bien cuánto tiene adentro, quién lo maneja, quién lo controla, y eso duró aproximadamente siete años. El dinero explota con la valija de Antonini Wilson, pero entraron cuatro valijas en ese vuelo y descubrieron una sola. El dinero iba para la campaña presidencial de la actual presidente Cristina de Kirchner. ¿Una coima era? ¿Un pago? Una coima. Reforzar, por un lado, la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, y por otro, la seguridad energética del pueblo argentino. Debido fue también quien manejó y sigue manejando, las millonarias compras sin ningún tipo de control a Venezuela. Desde una suerte de embajada paralela que desplazó al entonces embajador argentino en ese país, Eduardo Saduz. Los cables están y están en el expediente judicial. Saduz deducería luego maniobras de corrupción. A través de cables, que es el mecanismo que usan las cancillerías, lo que hace es informar que faltaban 90 millones de dólares. Recordemos que la Argentina hoy, por ejemplo, la deuda que tiene con PDVSA son cerca de 1.200 millones de dólares, y no hay nadie que la controle. Entonces ahí, con que sea un 1%, ya es una cantidad enorme de plata. Más información ahora. El juez federal Rodolfo Canicova Corral procesó al ex diplomático por el presunto delito de falso testimonio a partir de una denuncia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El propio embajador Saduz dijo, se cobraban el 15 o 20% a los que vendían maquinarias agrícolas a Venezuela para el ministro de Planificación Federal, como tantas otras causas, están siempre debajo de la órbita de Julio De Vido. A cómo empezamos haciendo vivienda con un plan que se llamaba Plan de Emergencia Habitacional. Otra área bajo responsabilidad del ministro de Planificación sospechada de sobreprecios y de subejecución es el Plan Federal de Viviendas. El Plan Federal de Viviendas, en la etapa 1, había pensado construir 120.000 viviendas en un año. Cuatro años después, a partir del 2007, nosotros nos encontramos que gastaron el 90% de los recursos destinados para la construcción de esas viviendas, pero sin embargo solamente construyeron el 56%. Lo que después vino, que fue el Plan Federal etapa 2, donde se pensaba en construir 300.000 viviendas más. Creía en ese momento que tranquilamente se podría terminar con el déficit habitacional, avanzar bastante. Tantas veces le dije, quiero la casa, quiero la casa, quiero la casa, y no me dan bola. Una década después, hoy nos encontramos con que solamente se terminaron el 46% de las viviendas que inicialmente se presupuestaron para poder ser ejecutadas en este tiempo. Es decir, que hay 300.000 familias que hoy podrían tener su casa y sin embargo no la tienen. Joclender robó. Joclender se ha acusado de lavado dinero y de enriquecimiento ilícito. El caso Joclender es un ejemplo claro del desvío de fondos del Ministerio de Planificación que terminan en un nivel de escándalo. Y también lo que demuestra es cómo estos recursos, cuando están de forma mal destinada, terminan perjudicando a tantas familias que están, obviamente, con la esperanza de poder tener su vivienda terminada en el corto plazo. Julio es también el responsable de la política energética, K, que terminó con el autoabastecimiento. Básicamente por una política de precios que va a contramano con lo que hace el mundo. Argentina no les reconoció nunca a los productores locales el precio que varía tanto el gas como el petróleo y eso generó que hubiera que importar. Che, ese Jorge que está ahí, abajo del casco disfrazado, si debe ser un frío... Esta política, además de ir a contramano del relato nacional y popular, convirtió a la empresa estatal de energía de Narza en una importadora de combustibles. La millonaria factura para comprarlos en el exterior no para de crecer. Lo que va a gastar Argentina este año solamente en importación de energía por esa gestión, por esa mala gestión de debido, es el doble de lo que necesita Galucho para que Vaca Muerta funcione bien, para que tenés una idea de la magnitud. O sea, estamos hablando de cuadruplicar o sextuplicar la asignación por hijo. No es un fondo insignificante. O sea, la gente va al colectivo porque es más barato, porque está subsidiado. El transporte público es un calco de la política que se aplicó en la energía. Precios muy bajos. No se le reconoce al operador lo que vale realmente el servicio. De hecho, la gente hoy, en algún caso, ni siquiera paga el boleto. Pero para que te des una idea, poner el sistema ferroviario en funcionamiento como sería un tren del primer mundo, incluyendo la carga, el tren urbano y la larga distancia, saldría más o menos unos 30 mil millones de dólares. Bueno, son dos años de malgaste energético de Julio De Vido. Por el desvío de subsidios millonarios que debían destinarse a mejorar el servicio, las víctimas se cuentan de asientos. Existió, por un lado, el aumento exponencial de los subsidios y existió también una disminución en la calidad de los servicios, en donde hay menos trenes, menor frecuencia, menor seguridad. Los trenes son tan viejos como antes, no frenan. El 70% de los trenes que le compran a España nunca son utilizados. Ricardo Jaime, es cierto que tuvo el festival de los subsidios. Ahora, el jefe de ese festival de subsidios era el propio Julio De Vido, quien tenía que rendir cuentas ante el presidente de la nación primero y ante la presidenta de la nación después. Recordemos de alguna forma lo que era Jaime a Néstor Kirchner, la continuidad la representó Julio De Vido y es lo mismo que es hoy Julio De Vido a Cristina. El sistema de corrupción en el kirchnerismo fue organizado, por un lado, para no controlar, eliminando los órganos de control y hasta poniendo estratégicamente Cristina como jefa de la CIGEN, la sindicatura que tiene que controlar, a la esposa del ministro de Planificación. Evidentemente es una corrupción organizada en el área de transporte, en el área de obra pública, en el área energética y a su vez se quedan con empresas y dan concesiones a perpetuidad. El juego lo dieron al 2032 a Cristóbal López, las concesiones petroleras de Cerro Dragón al 2047, y lo que es un escándalo, dieron una concesión por más de 80 años a un amigo de electroingeniería para manejar todo lo que es el mantenimiento del transporte eléctrico en la Patagonia, le dieron una concesión hasta el 16 de julio del 2088. Para que la gente entienda, vamos a estar todos muertos, o bien están borrachos de poder, o de lo contrario piensan que Néstor Iván, que va a tener 75 años, va a continuar el poder de ellos. ...cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la Nación Argentina, si a ti no me quieres, yo no me quiero. ¿Vos sabés que me acordabas, vos sabés acordar también, cuando Cristina fue a la real reelección, en ese momento se decía, no, pero ahora todo va a cambiar, vamos a respetar las instituciones, vamos a terminar con el discurso enfrentativo, confrontativo, y debido se va a ir. Me parece que no pasaron ninguna de las tres cosas. Mariel Fitzpatrick. ¿Qué tal? Sí, no solo no se fue, sino que sigue concentrando todas las principales cajas del gobierno, lo vi van a hacer en forma, obra pública, importación de combustibles, los millonarios subsidios, a la energía y al transporte. Tenemos que recordar, esta semana estuvimos hablando de Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, es verdad que tenía una línea directa con Néstor Kirchner, pero su área dependía directamente del Ministerio de Planificación. Y de hecho, cuando Jaime se va del gobierno, todo el esquema de subsidios para colectivos, trenes y para aerolíneas argentinas, sigue dependiendo de Julio De Vido. O sea que acá se da un caso curioso, porque vos sabés que el Ministro de Planificación está denunciado en innumerables causas en la justicia, pero hasta ahora nunca tuvo que dar explicaciones en tribunales. Sí, quizás, funcionarios subalternos, como es el caso de Jaime, el caso de Schiavi, que también están procesados, ambos están procesados en la tragedia de once, Jaime tiene una veintena de causas judiciales, o el caso, por ejemplo, en el Skanska, que vimos en el informe, tuvo que irse Fulio Madaro, que era el titular Perinar Gás. Ahora, De Vido tiene una suerte de blindaje judicial. Sin ir más lejos, nos centramos hace poquito, que vos sabés que el fiscal Carlos Donela, que es el fiscal antilavado que nombró la procuradora judicial en una forma muy polémica, excluyó de la acusación original que había preparado la fiscalía de Marijuán a De Vido en el expediente en que se investiga Báez por lavado de dinero. ¿Por qué estaba originalmente incluido De Vido? Porque el dinero que sacó Báez al exterior se sospecha que podría provenir de los sobreprecios de las obras públicas que le otorgó Báez. Vos sabés que De Vido fue y es al kirchnerismo lo que fue Dromi, al menemismo. ¿Te acordás de Dromi, el poderoso ministro? El kirchnerismo. Exactamente, de obras públicas. Y es más, De Vido lo tiene como asesor, lo puso como asesor para justamente armarse este blindaje que le permita, digamos, poder zafar de tribunales. Y la otra que lo supervise, que lo asesora, ¿sabés quién es? ¿Quién? La mujer. Alessandra Miniceri. Miniceri. Exactamente. ¿Qué fue? Tuvo algo histórico en la historia. Tuvo un doble rol. Fue la síndica en la CIGEN, o sea, debía controlar a los funcionarios de su esposo. Exactamente, lo que estaba a su marido y a la vez tenía un despacho en el propio Ministerio de Planificación desde el cual leía todos los escritos que tenía que firmar su esposo, Julio De Vido, para cuidarle las espaldas. Bien, hay otra historia que es exclusiva que todavía no, hasta ahora no se había conocido, que es una consultora. Y esta consultora, vinculada a De Vido, es la que hizo los grandes negocios. o parte de los grandes negocios. Los beneficiarios de las obras de De Vido son siempre los mismos y siempre tienen conexiones con el exterior, sobre todo con Venezuela. Rutas, túneles, represas enormes, renovación de vías. Vos sabés que aunque las obras las ejecuten en distintas empresas, ellos siempre están atrás. Te mostramos ahora qué es y quiénes integran la consultora consular. Míralo. ¿Qué tienen en común Yacyretá? El proyecto de la represa Condor Cliff, el proyecto de la represa Garaví, obras en una decena de rutas nacionales y hasta un proyecto para renovar las vías del Belgrano Cargas. Una obra que si tomamos la cuota parte de Yacyretá es prácticamente igual que la parte argentina. En principio, que son todas obras multimillonarias siempre anunciadas por el Ministerio de Planificación. Somos kirchneristas que es la visión última del peronismo, la que tiene la misma vocación transformadora de Perón y Eva Perón. Pero lo que las termina de unir es que quien hizo los trabajos de consultoría y diseñó los pliegos de todos los proyectos fue, llamativamente, siempre la misma empresa. ¿De quién hablamos? De Consular. Una consultora que hoy manejan los agrimensores santacruceños Jorge Donini, Jorge Pinto y Guido José Ambrosi, tres viejos conocidos del ministro Julio De Vido en la época en la que ninguno era nadie. Bueno, De Vido admite conocerlos desde los tiempos de Santa Cruz. No sé si hay alguna otra vinculación societaria, pero que claramente son amigos, eso no me cabe duda. Julio De Vido trabajaba en aquella época cuando se instala en Santa Cruz en la empresa Rodríguez Carrera donde también trabajaba Ambrosini, donde evidentemente Donini y Pinto eran profesionales contratados por la empresa. Luego el hecho de que haya sido funcionario en caso de Donini por catastro evidentemente lo vincula también a Julio De Vido que era ministro de Economía y Obras Públicas en esa época en la provincia de Santa Cruz. Estos tres desconocidos que trabajaban para constructoras y arquitectos modestos de la provincia compraron Consular en 2005. Una empresa con experiencia en el mercado pero que durante la era acá se transformó en protagonista relevante de los más importantes negocios de obra pública. Para ganar algunos negocios o poder tener algunos contratos se debe pasar por esa consultora. ¿Qué significa eso? Se paga por el contacto y el contacto aquí es el ministro de Planificación. Bueno, buenos días a todos y a todas. En poco tiempo ganaron gigantescos contratos para asesorar al ministro de Vido en la mayoría de las grandes obras públicas de la era K algunas de las cuales fueron también construidas por ellos mismos. En 2005 cuando todavía no contaba con el apoyo de Julio de Vido Consular cobró 35.000 pesos por sus trabajos en Vialidad Nacional. Ya con el desembarco de los allegados al ministro en 2011 solamente de la Dirección Nacional de Vialidad Consular cobró más de 4 millones de pesos. Según muestra el detalle de situación patrimonial en los registros contables de la empresa al día 30 de junio de 2011 por sus negocios en Argentina la empresa tenía un patrimonio de 52.774.366 pesos. Estos documentos internos de la propia empresa demuestran que intervinieron en proyectos como el plan de ampliación de Yesiretá. La conclusión de esa obra fue celebrada por Cristina con toda la pompa. Otra conquista del Consular fue ganar la preadjudicación para la realización de los proyectos y la documentación técnica licitatoria de Represa Garaví un emprendimiento binacional con Brasil presupuestado en unos 4.200 millones de dólares. También obtuvo el planeamiento de la monumental represa Condor Cliff ahora rebautizada Kirchner-Zepernick. Los agrimensores Donini, Pinto y Ambrosi fueron quienes entre otras cosas analizaron los campos que serán inundados por esa obra y que deberán ser indemnizados. Acordate, gran parte de todos esos campos terminaron siendo comprados por Lázaro Báez. La lista de intervenciones de Consular se prolonga interminablemente. Obras en rutas nacionales, la ampliación del puerto de Caleta Paula en Santa Cruz, asesoramiento al Ministerio de Planificación para la construcción de túneles y pasos vehiculares en los municipios bonaerenses K como Florencio Varela. También hicieron trabajos para Enarsa como el desarrollo de la planta de regasificación de gas natural licuado de la Argentina e intervinieron en el plan de renovación total de las vías del ferrocarril Belgrano Cargas en tres provincias. Pero quizá los negocios más importantes de Consular fueron los que desarrollaron lejos de acá. ¿Adivina dónde? En la otra patria, amada y mil veces visitada por el ministro De Vido. Sí, en Venezuela. Al calor de la gestión chavista en pocos meses los amigos del ministro montaron negocios millonarios. Consiguieron que el gobierno de Chávez los contrate para hacer 10.000 viviendas. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. En un acto donde estaba Hugo Chávez y donde estaba Cristina Kirchner y fue un acto muy recordado porque Hugo Chávez le regaló a Cristina un cuadro que ayer había pintado donde se lo mostraba abrazado a Néstor Kirchner fue muy emotivo ese acto. Se anunció sospechosamente un acuerdo para la construcción de 10.000 viviendas en el estado de Carabobo a cargo de la empresa Conlat. Se suscribieron dos acuerdos. El primero para la construcción de 10.000 viviendas en el estado de Carabobo con la empresa Conlat. Un mes después aparece por primera vez Conlat mencionada en el boletín oficial. O sea, Conlat es consular. Conlat es consular y la sociedad con Latino Consul. Ahora, se le asignan 10.000 viviendas en Venezuela a nombre de Conlat y Conlat no existía. Tuvieron que hacer el trámite posteriormente para bautizar la empresa. Cuando usted indagó sobre la empresa, ¿cuáles fueron las contestaciones en el gobierno? Prácticamente que era una empresa que no tenían los antecedentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque como eran acuerdos privados entre el estado venezolano y empresas privadas no tenían ningún tipo de información para aportarnos al respecto de la empresa. La verdad que es bastante sugestivo porque no me parece que nadie pueda golpear, decir VILUS y bueno quiero que me incluyan en un convenio entre dos países. Creo que esto no funciona así. No fue todo. Asesoraron al chavismo en la construcción y remodelación del frigorífico industrial de Varinas Fribarsa. Construyeron con el Instituto Autónomo Corporación de Venezuela Agraria cinco centros de producción e investigación de PAPA y también levantaron dos laboratorios biotecnológicos para la mejora ganadera en Venezuela. Consular empezó a trabajar en 2006 ya en 2007 estaba en Venezuela en 2011 estaba ganando una licitación para un proyecto de 10.000 viviendas y en 2011 2012 ya estaba ganando la licitación para Garaví que es la represa más grande que va a ser Argentina en los próximos años junto a Brasil. El crecimiento es exponencial nadie puede crecer en 5 o 6 años como creció esa consultora. Esta es la historia de otros tres santacruceños afortunados otros tres hombres agrimensores ellos que supieron hacer variar sus contactos para concentrar lo que jamás se imaginaron que iban a tener. Ellos también pueden decir gracias Julio. Nico Weñazki La verdad que es muy impresionante ver el listado de todas las obras en las que participó Consular es muy impresionante muchísimas rutas hasta vías de tren y hasta cosas que afectan en la vida cotidiana como por ejemplo la tarjeta SUBE la empresa que una de las empresas que auditó la tarjeta SUBE es socia de Consular que tiene que hacer Consular que la manejen agrimensores que tiene que ver con la obra pública metiéndose en el negocio de la tarjeta SUBE bueno obviamente está la vinculación con el ministro de planificación Julio De Vido recién Gracielo Cañi en el tape nos contaba lo que le había contestado a la cancillería cuando ella pidió explicaciones por el contrato entre Consular y el gobierno de Venezuela le dijeron que era un acuerdo entre privados bueno eso no es así yo tengo acá el acuerdo que firmó Julio De Vido con el gobierno de Venezuela y muy claramente dice en el artículo 4 en el artículo 3 que el acuerdo es entre el gobierno de Venezuela y el gobierno argentino y que las contrataciones para hacer esas 10.000 viviendas se tienen que hacer bajo la ley argentina bueno ¿por qué el gobierno argentino eligió a dedo a Conlat para que haga 10.000 viviendas? es un gran enigma después crecieron muchísimo más en Venezuela y se ramificaron sus negocios hasta la biotecnología vacuna una cosa que acá nunca habían desarrollado el gran contacto me dicen fuentes del mercado y fuentes que conocen mucho consular de Donini Pinto y Ambrosi con el gobierno venezolano es Ola Sagasti el secretario privado de Julio De Vido un personaje que con cada vez más influencia último dato de los dueños de consular los tres muy contratistas del estado aportaron dinero en la campaña de Cristina Kirchner Pinto Donini y Ambrosi lo llamativo es que Donini en un informe que hizo la coalición cívica sobre los aportes de campaña está señalado como el aportante fantasma ¿por qué? porque su número de documentos no coincide con el real ¿la plata era verdadera o falsa? no sabemos bien mirá esta otra historia que De Vido no puede desconocer su hijo mayor Facundo y su vocero en el ministerio su actual vocero en el ministerio de planificación armaron juntos una radio todo bien pero lástima que la radio es ilegal escuchaste bien ilegal es una frecuencia que está suspendida por el AFSCA el ministro no lo sabe debido a ver contrataron incluso figuras de primera línea para la radio ¿de dónde habrá salido la guita? mirá lo que acabas de escuchar es Malacostumbrados un programa de la FM Actitud Rock pero nos identificamos más por lo que queremos decir que por lo que como los queremos hacer escuchar como sonido musical su conductor es Facundo De Vido si el hijo mayor y rockero de Julio De Vido el todopoderoso ministro de planificación míralo en este videoclip de su banda a la que bautizó Pista 2 ahora Facundo De Vido despunta otro vicio el de conductor radial en una FM que no tiene permiso para funcionar Actitud Rock arrancó con su programación el pasado 11 de julio podes escucharla en el 101.9 del dial y también por internet en www.1019actitudrock.com.ar no solo no tiene permiso para funcionar tampoco tiene publicidad no tiene una sola tanda sin embargo debutó con un equipo de figuras reconocidas acá estamos en el 101.9 haciendo humo sin hacha yo Bobby Flores algunos de ustedes me conocerán como cantor Iván Noble Anabel Cherubito y Fena de la Mayora entre otros y me vas a escuchar en la 101.9 los martes en su staff figuran también los periodistas Sebastián Fijol de la agencia oficial Telam y Fernando Amato de CN23 el canal del Ultra K Sergio Spolsky y yo también voy a estar en el 101.9 en este edificio se hicieron las primeras entrevistas y castings para entrar en Actitud Rock estamos en Monroe 3994 donde hasta hace poco tiempo funcionaba la fábrica de ideas Sociedad Anónima en algunos casos a los periodistas y técnicos les ofrecían hasta el doble que sus sueldos en sus trabajos actuales además las primeras facturaciones de la radio fueron a nombre de esta empresa las contrataciones de los periodistas y las figuras de la radio fueron realizadas por Diego Mandelman otro nombre que conduce a Julio De Vido Mandelman es el actual responsable de comunicación del Ministerio de Planificación bueno así es muchachos todos a votar a no faltar a ser responsable a ayudar a la causa estamos en los estudios 0DB en Gascón al 1100 desde aquí hoy se emite a Actitud Rock hasta que terminen de construir su edificio propio en Cabildo y Dorrego vamos a ir a escuchar un tema mientras esperamos escuchen lo que está sonando de fondo es nuestra apertura hecho por Facu un artista de primera líder de Pista 2 que están llegando junto con Tony una radio armada por el vocero de De Vido con un programa del hijo de De Vido y sin permiso para funcionar ¿cómo es esta historia? la 101.9 era hasta hace unos años Radio Cosiuco la licencia pertenecía a Federico Bonomi el dueño de esa marca de ropa el mismo que hace poco le prestó su avión privado a Amado Vudú para viajar a Carmelo Uruguay según documentos oficiales del AFCA la frecuencia tenía una licencia del tipo PPP permiso precario y provisorio que fue cancelada en 2006 por Julio Bárbaro quien entonces era interventor del ex-confer en el fondo un tiempo que tratábamos de limpiar el espectro la decisión fue apelada ante la directora de asesoramiento técnico del organismo Ana María Valle que nunca lo resolvió la licencia por lo tanto siguió suspendida y la radio sin posibilidad de funcionar legalmente la ley no va a hacer nada porque por ley está prohibido por ejemplo vender más del 40% de un medio adelante de tus ojos y los míos se vendieron radios enteras y la ley lo dejó pasar entonces insisto la ley no es una estructura sino un instrumento para acariciar leales y perseguir quienes opinan distinto una radio ilegal con un programa para el hijo de De Vido armada por el vocero de De Vido sin publicidad y con contratos con los fondos nadie sabe de donde provienen podría funcionar igual si el jefe está atrás todo se puede algún día esta radio será tuya hijo mío bien pero para que no sea peleas familiares me imagino el hermano de Facundo también tiene sus negocios en este caso negocios en Rosario el negocio que tiene Facundo junto a su hermano Juan Manuel juntos tiene una empresa que se llama D&S miraron el tape y recordaba también cuando venía en el helicóptero atravesando todo Rosario divisábamos claramente ya desde la salida de Rosario el monumento a la bandera era lo más alto y lo primero que uno veía 10 años después que vengo el monumento prácticamente no se ve porque está ocultado por la infinidad de edificios maravillosos que se han levantado quiero explicarle también a los santofecinos a los rosarinos y a los argentinos que esa magnífica formulación de edificios que ha significado además que mucha gente ha ganado mucho dinero es cierto como dijo Cristina mucha gente ganó mucho dinero con el boom inmobiliario de los últimos 10 años en Rosario los megaemprendimientos convirtieron la zona del río en una suerte de puerto madero centros comerciales torres de alta gama guarderías náuticas de lujo todos proyectos que garantizan un alto rendimiento económico entre los beneficiados por estos grandes negocios están nada menos que Facundo y Juan Manuel De Vido los jóvenes hijos del poderoso ministro de planificación Facundo y Juan Manuel comparten la propiedad de la firma D.I.S. que se presenta como realizadora de servicios de construcción pero que no registra ninguna actividad como tal los De Vido Junior no construyen pero invierten comercializan y ganan llegaron a Rosario para comercializar Maui uno de los proyectos más ambiciosos de la zona que tiene dos firmas inversoras servicios portuarios S.A. y desarrollos inmobiliarios Fernández Prieto la empresa ícono de Puerto Madero que se expandió a la parte del kirchnerismo y que tiene como propietario a un amigo íntimo de Facundo De Vido Rodrigo Fernández Prieto este es el primer edificio de un complejo que va a incluir otra torre un hotel cinco estrellas y un beach club que va a tener sonido de mar pileta con olas y playa propia que requieran acceder a Maui deben tener ingresos millonarios un departamento de un dormitorio con vista al río cuesta 247 mil dólares más 35 mil dólares por la cochera si se busca un piso un poco más grande de dos dormitorios la cifra trepa a 312 mil dólares el proyecto fue cuestionado por el consejo del liberante local por utilizar únicamente energía eléctrica sin gas natural a pesar de tener el tendido en la puerta la usina termoeléctrica que es la mayor parte de la que hay en la Argentina está quemando el triple de gas para hacer esa cantidad de calor que si se quemara directamente el gas dentro de la cocina a gas o de la estufa a gas y además el consumo total de ese complejo es cercano a la ciudad completa de San Lorenzo los negocios de la familia de Vido en Rosario no terminan en Magui acaba de reingresar al consejo del liberante local un megaproyecto para levantar un centro comercial en unos lotes del club del ministerio de obras públicas y los inversores son otra vez los mismos de Magui un convenio firmado con la municipalidad para hacer un emprendimiento con negocios importantes con una guardería de un tamaño bastante considerable que es muy discutible que sea adecuado para poner en ese lugar por el impacto ambiental que generaría la cantidad de lanchas la cantidad de vehículos subiendo bajando de las lanchas las inversiones de los jóvenes de Vido en la zona abarcan otros rubros en Granadero Aigorria pegado a Rosario está en pleno desarrollo Tifón Water Planet un proyecto ambicioso de Amarras que se vende como único porque lleva la firma de Pirinfarina la reconocida marca italiana que diseña Ferrari estamos navegando frente a Granadero Aigorria la tierra de Alejandro Ramos el actual secretario de transporte de la nación acá en Granadero Aigorria hay una calle que se llama Julio de Vido y hay una guardería náutica impresionante que va a ser la más grande del país en la que están invirtiendo los hijos del ministro de Planificación Federal la cara visible del proyecto Tifón Water Planet es Damián Calabrese un joven entreprener rosarino criado de una familia de clase media que con su empresa Mor se convirtió en uno de los protagonistas del fenómeno inmobiliario de alta gama su buen vínculo con Alejandro Ramos el ex intendente de Granadero Aigorria y actual secretario de transporte le facilitó el trámite para instalar el emprendimiento de la guardería de lujo estas son la continuidad de la costanera pero aquí se interrumpe con el tifón o sea que es algo que realmente nos preocupa habida cuenta de que en la gestión de la aprobación en el consejo municipal se hizo se presentó el 12 de enero del 2012 y se aprobó al día siguiente en una sesión extraordinaria en la cual yo como opositor ni siquiera fui notificado ni invitado a participar los De Vido ya tenían una calle con su nombre en Granadero Baigorria y van por más también tienen sus negocios Luciana que aún a la historia de los De Vido Junior exacto los hijos varones de De Vido son tres Facundo Santiago y Juan Manuel y los tres se los arreglaron para hacer grandes negocios desde que son muy jóvenes sin ninguna experiencia previa desde que su padre llegó a ser ministro de planificación esos negocios siempre están un poco vinculados a la política porque Facundo tuvo una sociedad con Fernández Prieto los que mostramos recién de Puerto Madero que son a la vez los inversores de Maui en donde está trabajando su hermano Juan Manuel Juan Manuel tenía Sonda Motos una empresa de motos una concesionaria que vendía la marca Cerro que es un empresario kirchnerista el cordobés que es el que empleó también a Ricardo Jaime y a otro de los hijos de Julio De Vido Santiago De Vido y Facundo y Santiago tienen otra empresa que se llama Petro Trans que es nada menos que transporte de combustible es un chico como de vida exacto me fijé si estaban en la lista de Nolsa pero no esa desprolijía no la tuvieron los chicos son jóvenes sin experiencia y todos los negocios tienen alguna relación con empresarios vinculados al poder y por esa razón en la única causa por enriquecimiento ilícito que tuvo Julio De Vido también fueron investigados sus hijos justamente porque tenían una cantidad de sociedades que había que ver cómo se habían creado y qué se hacía en realidad dentro de esas empresas la causa fue cerrada en tiempo récord la causa madre es Julio De Vido por enriquecimiento ilícito por el juez Araos de la Madrid ¿te acordás? Ajá el que no pasó el examen exactamente exactamente en la ciudad de la ciudad y la ciudad de la ciudad es Julio De Vido por el mandato